Ay, 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 mi gente, esto está totalmente fuera de control entre Alexandra MVP y Anuel AA. Pues, mi gente, hace un tiempo se rumoraba, se decía, muchas personas especulando en las redes sociales de que Alexandra MVP, el artista puertorriqueño, Anuel AA, que estaban saliendo, eso decían. Pues, pasó el tiempo, el Dr. Nastra le realizó una entrevista a Alexandra MVP, pues, el Dr. Nastra le pregunta a Alexandra que si esta salió en un momento con Anuel AA, a lo que ella como que desvía la pregunta, pues, el Dr. Nastra insiste y le pregunta que si ella salió con Anuel AA. ¿Pasó algo entre ustedes y Anuel, profesora? No. ¿Y por qué usted lo puso como en pausa y después y después lo dijo? ¿Pasó algo entre ustedes y Anuel, profesora? Salíamos, o sea, no conocíamos, o sea, salimos, hablábamos, no tratamos. A lo que ella dice que sí, que se estaban tratando. Oigan eso, mi gente, todas las especulaciones, rumores y todo eso, resultan que eran ciertos. Mi gente, cuando el río suena es porque agua trae y Anuel AA, increíblemente, anda así en la calle. Por ese motivo, la artista colombiana, Karol G, terminó con Anuel AA. O sea, Anuel AA, estando con Karol G, este fue a visitar a Pablito allá, yo creo que fue en Puerto Rico, donde allá, donde la madre de Pablito, y salieron unos videos donde este como que besó a la madre de Pablito y todo eso. Oigan eso, mi gente. Y esto, fue uno de los motivos por el cual Karol G se desencantó de eso y le dio banda. Anuel AA andaba enamorado, o anda todavía enamorado de Karol G, como se dice por ahí. Pero Karol G le dio banda. Luego viene la colombiana, la otra, la morenita, que también tiene una hija de Anuel AA. Luego viene Alexandra. Ahora podemos confirmarlo. Luego viene Jailina Más Viral. Y ahora, ¿quién viene, mi gente? ¿Quién viene ahora? Mi gente, ¿cómo se sentirá Jailina Más Viral? No sabemos si esta ya se había enterado desde hace tiempo, o viene a enterarse ahora con esta respuesta de Alexandra MVP. Es un bobo, mi gente. Un bobo. Increíble. Anuel AA, por lo que hemos podido ver, no está puesto para una mujer. Él se pone uno, dos, un año con una chica, pero más de ahí no. Comente aquí debajo su opinión sobre Alexandra MVP y Anuel AA. Que ella misma lo confirmó, que se estaban conociendo y todo eso. O sea, se estaban conociendo Javier Peralta TV. ¿Cómo así, mi gente? Para llegar a tener algo. Lo que no sabemos es si salieron, ustedes me entienden, o simplemente dieron su par de vueltas y no pasó nada. Comente aquí debajo su opinión, ¿qué cree usted que pasó ahí entre Alexandra y Anuel AA?